Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos y amigas de Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy no me voy a enrollar mucho en la introducción, vamos a ver vocabulario, ni más ni menos que de UC2, para hablar de existencia y inexistencia. Es decir, vamos a ver palabras, sustantivos, adjetivos, verbos principalmente, que están relacionados con la existencia, con crear, con nutrir, con inventar de la nada. Y verbos, sustantivos y adjetivos, que tienen que ver con lo contrario, la destrucción, la muerte, la nada, en fin, en fin, la inexistencia. Un matiz importante es un nivel C2, o sea, que quiero subrayar que vamos a ver palabras y vamos a ver diferencias semánticas, matices que hay diferentes entre unas palabras y otras. Cuando en español utilizamos el verbo entender, tenemos un verbo similar que es comprender. Bien, son siempre sinónimos, hay algún matiz, hay algunos sustantivos o adjetivos que se suelen utilizar más con un verbo que con otro. Creo que cuando estamos, no creo, es, confirmo, que cuando estamos en un nivel avanzado, en un nivel C2, tenemos que empezar a saber estos matices, conocerlos muy, muy bien, para hablar con propiedad, para ser específicos, para alcanzar la excelencia. Bueno, pues, dicho esto, vamos a ver los, el vocabulario sobre inexistencia y existencia, nivel C2. Primero vamos a ver un sustantivo, que es instauración, que no es otra cosa que el establecimiento o la fundación de una ley, de una regla, y también es muy común utilizarlo con una costumbre, ¿vale?, una costumbre también se instaura. Tenemos entonces el sustantivo instauración. Por ejemplo, las instauraciones que han tomado por el coronavirus han ayudado a que éste no se propague, a que haya menos gente contagiada. La instauración de unas reglas, ¿veis? Aquí lo tenemos, por lo tanto, con el sustantivo regla, ¿sí? Puede ir con costumbre, puede ir con una ley también, es común. Este es el matiz importante que tenéis que saber. Institución es un sinónimo de instauración, porque es la fundación o es el establecimiento también de algo, ¿vale?, instauramos algo. Pero el matiz es que estaríamos hablando, en este caso, de una organización social, cultural, ¿vale?, de carácter no benéfico, ¿vale?, la institución. Por ejemplo, la institución, han abierto una institución que pretende ayudar a los vecinos del barrio, es una institución cultural, ¿vale?, entonces, han instituido esta organización cultural, esta es la institución, es el establecimiento, ¿vale?, de este organismo. Por ende, aquí podéis ver el matiz, la diferencia entre institución y instauración. Son similares, pero vamos a relacionarnos con campos semánticos concretos que son diferentes, ¿eh?, ojo al dato. Creo importante también resaltar, en cuanto a institución, que hablamos de alguien que es, denominamos a alguien que es una institución, cuando es muy importante, cuando es muy relevante en su campo, ¿vale?, es una institución en el mundo de las ciencias, cuando es una persona muy importante. Fijaos que adquiere el estatus de organización, ¿no?, es como una organización, como algo más grande que una persona. Entonces, se utiliza de esta manera, poco figuradamente, es una institución. Por ejemplo, Maradona, ¿vale?, que ha muerto recientemente, bueno, pues, Maradona es una institución en el mundo del fútbol. Siempre utilizaríamos este sustantivo, institución, nunca diríamos es una instauración, ¿vale?, es una institución. Pero Einstein es una institución en el mundo de la ciencia, para los científicos, para los físicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un adjetivo que es notorio, algo es notorio cuando es público, cuando todos lo saben, también cuando es importante, ¿vale?, por lo tanto, está relacionado, como veis, con la existencia. Si algo es claro, si algo es importante, si algo todos lo conocen, está ahí, ¿no?, y es notorio, bueno, es notorio que su trabajo o su investigación ha sido fundamental para resolver, para resolver la crisis del coronavirus. Es notorio, todo el mundo lo sabe. Además, es importante, es relevante también su trabajo. Una palabra que puede funcionar como sinónimo de notorio es patente, porque lo que es patente también es claro, es evidente. Lo que pasa es que no tiene esta segunda connotación de algo que es público, que todo el mundo lo sabe, pero es patente, está claro, es evidente, ¿vale?, y en ese sentido es un sinónimo de notorio, ¿vale?, es patente, que ha trabajado mucho para conseguir estar donde está, ¿vale?, ha conseguido ser astronauta porque es, ha trabajado mucho, y es patente, ¿vale?, está claro, es evidente, que para ser un astronauta pues tienes que trabajar mucho. Un adjetivo, ¿vale?, nivel C2, que sí, bueno, vais a hacer el examen del C2, o estáis pensando, bueno, pues este es un vocabulario que os va a permitir lucir vuestro español, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Vamos a cuidar un poco el español que hablamos, el español que escribimos, si estamos pensando en hacer un examen C2, en lugar de decir que es claro, que es evidente, es notorio o es patente. ¡Es claro y patente! Bien, tenemos el verbo brotar. Fijaos que la semana pasada hice un vídeo sobre agricultura avanzado y hablé de un brote, y un brote es la plantita que sale de la semilla, ¿vale?, esa primera plantita que sale, esa primera etapa del crecimiento de una plantita es un brote. Brotar, por lo tanto, es surgir, es aparecer de debajo de la tierra. Por lo tanto, es un verbo muy asociado a las plantas, y es un verbo muy asociado también al agua, porque el agua brota, ¿vale?, hay veces, hay ocasiones en que podemos ver cómo el agua brota. Brotar, nacer, surgir, surgir, salir de la tierra. Creí necesario también indicar que vamos a utilizar también brotar cuando nos salen pequeños accidentes en nuestra cara. ¿Qué quiero decir con accidentes? Bueno, por ejemplo, granos, ¿vale?, cuando salen granos, cuando sale acné, es muy común utilizar el verbo brotar, brotar, han brotado granos, ¿vale?, y también con las enfermedades como el sarampión, cuando hablamos de enfermedades también es común, el sarampión o la viruela son enfermedades en las que nos brotan unas rojeces, unos granitos, unas erupciones, bueno, pues lo que sale de la superficie de la piel también brota. Podríamos utilizarlo también si hablamos de lunares, que son esos puntos negros, ¿no?, redonditos que salen, son lunares. O pecas, que son esos puntitos pequeñitos, generalmente son más pequeños que los lunares, pero salen muchas, no sale por el sol, yo tengo pecas. Bueno, pues las pecas, los lunares, los granos brotan, al igual que las enfermedades que nos causan, que hacen que salgan algunas pequeñas rojeces, erupciones, acné. Un sinónimo de... tratando de perfeccionar vuestro español, encontré también otro verbo que puede venir muy bien porque es similar, es emerger, emerger, aflorar, brotar, son similares. Pero, ¿qué matiz encontramos en emerger que no encontramos en otras? Bien, que lo que emerge, generalmente, emerge del agua o emerge de un líquido, ¿vale? Pueden emerger, yo que sé, madera del agua, ¿no? El barco se hundió, ¿vale?, y llevaba muchas, una carga de madera, entonces la madera emergió en el mar, ¿de acuerdo? Quiere decir que la madera subió, salió a flote, afloró, brotó. Pero en este caso es más, sería más exacto, sería más preciso, sería más adecuado utilizar el verbo emerger, porque hablamos de un líquido. Brotar, nacer, surgir, surgir, salir de la tierra. Cuando hablamos, cuando hablamos de existencia, podemos utilizar un verbo como procrear. ¿Qué es procrear? Pues es crear un individuo de la misma especie, eso es procrear, de manera que los animales o las personas procreamos, ¿vale? Pues mi perrita ha procreado cinco bebés, cinco perritos, ¿no? Procrear es parir, es dar... cuando un animal nace o cuando una persona nace, ha sucedido eso, ¿no? La persona que tenía dentro de sí misma, la mujer, la hembra que tenía dentro de sí misma, pues el perrito, el gatito o el bebé humano, ha procreado. Eso es procrear. Es un verbo más culto. No acabamos con el verbo procrear, con el hecho, con el hecho de nacer, de dar vida, porque tenemos también alumbrar. Qué interesante el verbo alumbrar, porque cuando alguien piensa, imagino que si pensáis en alumbrar, pues pensáis en luz, ¿eh? La luz alumbra. Todo lo que da luz, alumbra. Pero es que dar a luz es tener un hijo, es procrear, ¿vale? Eso también es dar a luz, y eso también es alumbrar, ¿vale? Ha alumbrado una niña, ¿sí? Quiere decir que ha tenido, ¿no? Hay una metáfora clara entre la vida y la luz, como si la vida fuera luz, ¿vale? De ahí que tenemos este verbo alumbrar, o también, fijaos en esta expresión, que es dar a luz. Qué curioso. No sé si también está relacionado, porque los bebés salen de un lugar oscuro, ¿no?, y de repente se encuentran la luz, ¿no?, y es como dar a luz, darle luz. No lo sé cuál es el origen, estoy elucubrando, ¿verdad?, pero bueno, que sepáis que alumbrar es procrear, es dar vida. Si hablamos... ahora vamos a hablar un poco de inexistencia. Un verbo relacionado con la inexistencia puede ser disipar. Disipar es desvanecer, desaparecer poco a poco. Disipar es un verbo al que podemos conectar, al que podemos vincular fácilmente con accidentes climatológicos. Por ejemplo, la niebla se disipa, desaparece, ¿sí? O las nubes se disipan, desaparece, también, ¿no? El cielo está todo gris, muy cerrado, y, bueno, pues viene el viento y las nubes se van marchando, o el cielo se va abriendo, de manera que las nubes se disipan, desaparece. Por lo tanto, disipar está muy conectado a estas cosas, la niebla, las nubes, bueno, este tipo de... la humedad, si quieres, el bao, también, que a veces se forma bao, ¿no?, en las... en el baño, por ejemplo, cuando tenemos la calefacción puesta y hace frío, se forma ese bao. Bueno, el bao también podría disiparse. Pero, ¿vale?, también lo podemos relacionar con dudas, disipar dudas, y también con sospechas. Sospechaba que alguien le estaba boicoteando en el trabajo, pero su sospecha se ha disipado. Dudas, sospechas, este tipo de vocabulario también es común con el verbo disipar. Disipar dudas, disipar sospechas, o disipar, bueno, pues, esos accidentes climatológicos como las nubes, como la niebla, ¿vale? Bueno, pues eso, el verbo disipar. Un nuevo concepto relacionado con la inexistencia puede ser el de demoler. ¿Por qué? Porque cuando demolemos un edificio, ese edificio ha dejado de existir. Además, está muy conectado, pues, con construcciones. Demoler una fábrica, demoler un hospital viejo, demoler una casa, es decir, tirarla, destruirla. Donde había, pues, una construcción, ahora hay escombros si hay algo, porque a lo mejor se los han llevado. Verbo conectado a la inexistencia, a la destrucción, particularmente de construcciones, demoler. Cuando lo que hacemos desaparecer es, por ejemplo, una organización criminal, una banda, tenemos el verbo desarticular, que es desorganizar, que es descomponer, que es dividir todas las cosas de manera que no formen una unidad. Por tanto, está también conectado con la inexistencia, ¿vale? Y es similar a demoler, porque destruye. Pero en este caso, desarticular es desorganizar, es descomponer, y es un verbo que, si leemos algún artículo, si leemos los periódicos habitualmente, y hablan de bandas organizadas, pues es común decir que han desarticulado una banda de butroneros. Los butroneros son los que hacen agujeros, ¿vale?, y se meten en las tiendas para robar, ¿no?, o los que empotran los coches, ¿no? Yo creo que esos también son butroneros, me parece, ¿eh? Bueno, son los que empotran el coche, hacen un agujero y entran y roban lo que hay, ¿no?, joyerías, o lo que sea. Desarticular, desorganizar, descomponer, un verbo muy utilizado con bandas, con el crimen. ¿Cómo desmantelar? También podemos desmantelar una organización criminal, ¿vale?, o una banda, la han desmantelado, porque también estaría conectado a este mundo del crimen, de las bandas, ¿eh?, bueno, de todo esto. Pero, a la vez, también podemos utilizar desmantelar cuando hablamos de casas, edificios, construcciones, en las cuales, pues, por ejemplo, han robado, o ha destruido, han destruido, han desorganizado, han descompuesto todo, ¿no?, yo un día, si entro aquí en mi casa y está todo manga por hombros, se han llevado cosas, han desmantelado mi casa. Es un verbo también común para hablar de estas ocasiones, de estas situaciones en las que nos encontramos un espacio que está todo destruido, en el que se han llevado cosas, en el que está todo descompuesto, desorganizado, utilizamos el verbo también desmantelar y desintegrar. ¿Habéis escuchado desintegrar? Cuando algo se desintegra es que se volatiliza, se esfuma, desaparece, se desintegra. Por ende, podemos relacionarlo con, por ejemplo, el fuego, ¿vale?, cuando una casa de madera arde, se desintegra, solo queda ceniza, la ceniza, si hay un poco de viento, se marcha, se escampa, y no hay nada, y eso es desintegrar. De manera que yo lo asociaría, por ejemplo, con los efectos del ácido, con los efectos del fuego, cosas que son muy corrosivas, con los efectos de, bueno, pues de cualquier sustancia, cualquier causa que puede, cualquier efecto que puede destruir, desintegrar, un láser, ¿no?, cuando hablamos de los láser, es común, te disparan con un láser y te conviertes en ceniza, en nada, ¿no? Bueno, pues la palabra desintegrar, el verbo desintegrar. Hombre, y no penséis que no vamos a ver algún verbo avanzado pero coloquial, ¿vale?, quizás este lo hayáis escuchado, y es cargarse, cargarse, ¿vale?, cargarse a alguien es matarlo, es aniquilarlo, es asesinarlo también, entonces, bueno, pues como veis, es inexistencia, sería un término que es fácil relacionar con la inexistencia. Cargarse a alguien, ¿no?, pues, pues, hay voluntad en el acto de cargarse a alguien, ¿eh?, ¿de acuerdo?, no es una muerte espontánea, si se han cargado a alguien es porque lo han matado voluntariamente por alguna razón, ¿sí? Y luego también tenemos el verbo cargar, cuando alguien, ¿vale?, quería también, bueno, pues, dar a conocer esta acepción también, cargar cuando alguien es muy pesado y está molestándonos excesivamente, decimos no me cargues. Un verbo que encuentro muy interesante porque, bueno, es específico y es un verbo que suena muy bien si lo empleamos en el contexto adecuado es inducir, inducir es mover a alguien a hacer algo, ¿sí?, entonces puedes inducir a alguien a cometer un crimen, puedes inducir a alguien, es común, por ejemplo, utilizarlo con el verbo pensar, ¿eh?, me induce a pensar, ¿eh?, que haya llegado tarde me induce a pensar de que hay un atasco, ¿vale?, hay un atasco a la ciudad porque nunca llega tarde, ¿eh?, y hoy han cortado algunas calles porque están haciendo obras, entonces, que haya, que llegue tarde me induce a pensar que hay un atasco, común utilizarlo con el verbo pensar, o inducir sospechas, esa actitud induce sospechas, es sospechosa, pero en cualquier caso, inducir es mover a alguien a hacer algo, me han inducido a generalmente hacer algo malo, ¿vale?, esto también, mira, no lo he tenido en cuenta a la hora de hacer el vídeo, pero generalmente se induce a alguien a hacer algo malo, ¿vale?, le han inducido a cometer un crimen, le han inducido a robar, le han inducido a tomar drogas, ¿vale?, bueno, verbo inducir, uno más. Y este es el último verbo que os traigo, que es similar a inducir y es incitar, ¿vale?, pero incitar es inducir a alguien con fuerza, ¿vale?, incitar, ¿vale?, inducir es más sutil, y este es el matiz que quiero que sepáis, ¿vale?, inducir es más sutil, incitar es más fuerte, es más directo, le han incitado, ¿vale?, no es obligar, ¿eh?, ¿de acuerdo?, cuando alguien te incita, te anima, te anima con cierta fuerza, con cierto peso, tiene un peso sobre ti, ¿vale?, y finalmente puede que lo hagas, a lo que te inciten, pero es más fuerte que inducir, pero es menos fuerte, obviamente, que obligar, si te obligan, tienes que hacerlo, no queda más remedio, si te incitan, al final, tú eres el máximo responsable, aunque otros también puedan tener responsabilidad, entonces te incitan a... bueno, a veces puede ser algo tan... mis amigos me incitan a salir todas las noches, ¿vale?, no me obligan, pero me fuerzan, son insistentes, sal, sal, venga, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, hoy salimos también, y al final podría utilizarlo también en este caso, ¿no?, incitar a alguien para que haga algo, animarlo con insistencia, animarlo con fuerza, animarlo con... bueno, es menos sutil en este caso que inducir. Bueno, pues, yo creo que son vocabularios, son los verbos, imagino que la mayoría de vosotros no los conocíais porque son precisos, si estáis preparando un C2 y tenéis un nivel C2 ya, pues sí es probable que algunos de ellos sí lo supierais, en cualquier caso, por eso he intentado también matizar, precisar, deciros qué campos semánticos, qué vocabulario puede estar más relacionado, todos sabemos que siempre hay palabras que, por alguna razón, los hablantes empiezan a utilizarlas y son casi expresiones, son casi binomios, son conjuntos, ¿no?, y bueno, pues es interesante que empezáis a conozcar dentro de este vocabulario avanzado, qué matices, qué precisiones, qué estamos diciendo y qué no estamos diciendo, qué palabras son más adecuadas o menos para utilizar con los verbos, los sustantivos y los adjetivos que os he dicho. Ya está, eso es todo, os quiero agradecer un montón todo lo que colaboráis, los comentarios, lo que participáis, cada vez es mayor el número de comentarios, y bueno, pues, me congratula, me anima, me pone contento, algunos comentarios son muy simpáticos y me animáis un montón, así que os quiero dar las gracias. Un beso muy grande. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, y nos vemos la semana que viene. Cuidaos, chao. ¿Y desintegrar? ¿Habéis escuchado alguna vez desintegrar? Porque es como, es también, digamos que entramos en esta, ¿no?, hemos ahora entrado en una serie de verbos... El chipotle me gusta más fresco, es más guay.